Hoy se firmó un convenio de cooperación y de acuerdo para llevar adelante distintas propuestas. Ya se lanza la primera que tiene que ver con el trabajo con escuelas primarias del sector tabacalero pensado en el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas. Cómo la escuela colabora también en esto que es una política del agro que tiene que ver con lo que decía el ministro, el arraigo y las buenas prácticas agrícolas. Entonces llega un universo bastante amplio para ese sector de hijos de productores que están un poco alejados pero que están necesitados de educación, de tecnología, de innovación. Sí, esta acción llega a todas las escuelas del sector tabacalero pero en la firma del convenio, el primer convenio es con el ministro del agro y con el IPLIC para llevar adelante distintas políticas. Entonces, esta es una acción de las muchas acciones que vamos a hacer este año entre las tres áreas articuladas. ¿Cómo está respondiendo el alumnado con esto de la plataforma? Hay una buena respuesta. Tenemos ya el relevamiento que Nación realizó a través de la Secretaría de Evaluación de Nación. Dentro de poco vamos a conocer los resultados de emisiones pero es contundente, el 95% de los chicos en el NEA están conectados, tienen algún contacto, algún tipo de contacto con sus docentes. Y lo importante también de esto para rescatar es que ese contacto, si bien predomina el grupo de WhatsApp, también supone el uso de la plataforma. ¿En qué otros proyectos están trabajando? El proyecto que queremos contarles ahora que nos parece súper interesante es este miércoles, hacemos el lanzamiento de la promo 2020 rumbo a la educación superior. Es un evento que va a estar desarrollado totalmente en forma no presencial, vía streaming, vía radios escolares, y está destinado a los chicos del quinto y sexto año que están pensando en seguir sus estudios superiores. Y entonces vamos a poner en diálogo a gente de la universidad para que les cuenten qué significa estudiar en la educación superior, cómo se van a dar talleres de orientación vocacional, se les va a proponer distintas prácticas de trabajo a los chicos para que realmente sepan que lo que están haciendo ahora sirve y que el año que viene pueden iniciar sus carreras. Y que no está perdido el año. Y que no está perdido el año, exacto.